Italia 1962. El jefe de una familia local de la mafia es asesinado en su mansión poco antes de que, según los rumores, anuncie a su sucesor. Hola, buenas, bienvenidos a GLEAR. Somos Elin81, Glow 9, y hoy estamos con... Bajo la luna azul, un mystery party in the box, un juego de la serie esta, de Mystery Murder, que es, vamos, básicamente son juegos de bastantes jugadores, 6, 7, 8, bueno, depende del juego que sea, en los que cada jugador toma un rol, es un juego de rol, digamoslo así, toma el rol de un personaje, y hay un caso, normalmente con una muerte o algo, y hay que descubrir a quién ha matado a quién, o el culpable, o lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces, además eso tiene otros objetivos individuales y otras cosillas, pero básicamente es eso, un juego de rol. Es de Guerra de Mitos, que tenéis por aquí, además, que le hicimos el unbox, porque es un nuevo aportación al canal, y es de... los autores son Yutaka Kono y Sogo Kuroga, y es un juego para mayores de 15 años, 6, 7 jugadores y unos 150 minutos. Pero puedes ir más allá, puedes ir más allá, porque el juego implica después a comentarlo, digamos, ¿no? Y, bueno, los objetivos, como decíamos, es encontrar al culpable, también cumplir los objetivos personales que tendrá cada jugador, y a la vez, jugador-personaje, vamos, en este caso, y sobre todo lo que insiste es disfrutar, disfrutar del momento, de la interacción, y es un juego para personas proactivas, que les gusta comentar, debatir, y estas cosillas. Sí, y la cabecita, y darle un poquito de caña. Vale, pues este sería el escenario de todo el crimen misterio, ¿vale? Las cartas, cuando vienen en el pack, vienen con otras cartas que ponen anverso-reverso, para que sepas, para que no te hagas spoilers, ¿vale? Y además, todas estas vienen unas que son las de los personajes, que se entregarán a cada personaje cuando se decida cada uno el que va a coger. En cuanto a las cartas, vamos a explicarlas un poco, y después ya queda esto explicado para ver las fases del juego. Hay unas cartas de objeto, que son estas primeras, que son cartas, por ejemplo, estas son de personaje, las de arriba, cada uno con su color y demás. Estas cartas las pueden coger cualquier jugador, menos el propio. Por ejemplo, el hermano no podrá coger esta, pero podrá coger las otras, ¿vale? Digamos, las propias nuestras no las vamos a poder coger, porque eso ya lo tendremos en el libreto que tendremos cuando elijamos el personaje. Estas dos filas son de objeto. Estas cartas las podremos coger y llevárnoslas a la mano, y si tienen acciones o lo que sea, o coger una carta extra o lo que sea, pues lo haremos. Estas segundas cartas de aquí son las cartas de información. Sí, que son las que tienen un bloc de notas con un boli. Estas también nos permiten tener información. En todas estas de arriba de objeto, la información es diferente, ¿vale? Aunque sean del mismo grupo, van a ser diferente de información. En cambio, en estas, las dos van a tener la misma información por detrás, ¿vale? Y después tenemos cartas de declaración. Sí, que son las que tienen en la lupa. Exacto. Estas, cuando las vayamos a coger, solo se pueden leer y devolver al escenario. No se pueden quedar en la mano. Las otras sí, salvo que digan lo contrario. Y después tenemos cartas de acción, bueno, de acción final, que solo se pueden coger si alguna de estas cartas nos ha dicho que la cojamos. Bueno, y está aquí la biblioteca, que está cerrada mientras tenga el candado, que tiene una cartita de candado. Y antes de elegir los personajes, vamos a tener que elegir a un jugador para que nos ponga, digamos, en ambiente, como una novela, empezar, digamos, el primer capítulo. Y esto aparece en el libro de reglas. Sí, que empieza, comienza la historia. Y ahí nos contaría todo, ¿vale? Una vez que se lee eso, pasamos a elegir el personaje, ¿vale? Tenemos los libretos aquí, uno por cada, son siete. Sí, y en caso de jugar seis jugadores, quitaríamos el de Junior, ¿vale? Lo desgracharíamos y ya estaría. Vale, entonces, en estos libretos, antes de elegir el personaje, podemos ver la información general para decidirnos, ¿no? Tenemos la información, pues, quién es el personaje, qué turno de palabra tiene, que nos lo pone ahí arriba, para cuando hagamos deducciones o cuando tengamos que hablar, pues cuando podemos hablar. Información pública un poco de dónde estaba y estas cosas. Y otra parte de información pública, que también hay información pública, que es un poco quién era la víctima, dónde estaba y demás. Un poco ponerse en ambiente. Sí, también tenemos un plano, ¿no? Del garaje y la mansión. Y por la parte de atrás, tenemos, también público, porque lo tienen todos compartido, una lista de los personajes, según el turno de palabra, para saber quiénes están en la partida. Y también un poco cada carta que se puede hacer con ella, así resumido. Y el desarrollo de la partida, todas las fases que tenemos que hacer. Estos folletos, además, tienen una parte privada, que solo podrá ver cada personaje. Pero eso lo podrá ver cuando ya haya elegido quién quiere ser, ¿no? Cada personaje tendrá que leerse su libreto, 20 minutos, más o menos, para, digamos, ponerse en la piel del jugador. Después hacer una pequeña introducción a los demás jugadores. Es decir, pues soy hermano y tal. Sin darle datos privados, claro. Simplemente lo público y lo que pueden saber. Y luego ya empezaríamos lo que es la partida en sí, que se va desarrollando por fases. Sí, la primera fase es la fase de investigación y dura 20 minutos. Y en esta fase lo que vamos a hacer es que, a ver, este juego es muy interactivo, entonces nos tendremos que levantar de la mesa y empezar a hablar con la gente, de manera pública o de manera privada. Y también recibiremos puntos o fichas de investigación, que son estas. A ver, que las voy a sacar aquí. Sí, que son las de las rojitas. En este caso tendremos también unas excepciones. Son cuatro si son seis jugadores y son cinco si son los siete, ¿vale? Aquí salían las rojitas. Y entonces recibiríamos cada uno sus fichas, porque esto nos valdrá para ir robando cartas del escenario. En esta fase iremos robando cartas y o nos las quedamos en la mano, como dije antes, o las tendremos que devolver. Eso sí, es muy importante. Hay dos excepciones importantes. La que dije antes, de que no puedes coger tus objetos. Y otra, que no puedes coger dos cartas de la misma pila, en la misma fase de investigación. Solo puedes coger una. De aquí solo podrías coger una, o de esta solo una, o de esta solo una. No puedes coger dos. Solo una. Y nada, entre lo que hablas con unos y con otros, un poco vais haciendo la idea, pues oye, puede tal, o yo creo que esto, o yo creo que lo otro. Y con las pistas que vayas teniendo, pues se va un poco formando ya la primera idea de cómo está la situación. Sí, la fase inicial. Y entonces, eso sí es importante, que si no gastas todas las fichas se van a perder, así que es importante que las utilices. Un dato a tener en cuenta. De ahí ya pasamos a la fase de reunión, que son tres minutos por jugador. Ya nos podremos sentar y exponer las deducciones por turnos. Por ejemplo, te dice una serie de preguntas que puedes hacer, de quién sospechas, por qué, detalles del caso que te intrigan y qué información buscas. Y en este caso, aunque cada jugador tiene sus tres minutos, si hace una pregunta sí puede contestar el otro jugador, ¿vale? Sí, puede. Puede intervenir, por así decirlo. Por ejemplo, tú por qué tal, o lo que sea, y el otro puede intervenir. Pero principalmente son tres minutos para cada uno. Y ahí ya pasaríamos a la fase de investigación, que son treinta minutos. La segunda fase, efectivamente. En este caso son diez minutos más que la anterior. Y lo único que cambia es que, jugando siete jugadores, en vez de recibir cuatro, vamos a recibir cinco fichas de investigación. Las rosas esas. Pues pasaríamos entonces a la fase de deducción, que son diez minutos primero para debatir entre todos, ya sentados en la mesa, pues nuestras opiniones al respecto, ya casi finales. Y luego cada jugador, por orden de palabra, por orden de turno que pone en su folleto, tiene un minuto solo para decir cuál es su hipótesis final, cuál es su culpable o lo que piensa. Y esto no se puede pasar, quiero decir, cada uno tiene que decir la suya, no se puede saltar. Y luego ya pasaríamos a la fase de votación, donde se señala el culpable... Todos a la vez. Todos, claro. A la una, a las dos, a las tres, y cada uno señala quién cree que es el culpable. Y el que tiene más votos va a ser el que está capturado. Exacto. Aquí hay que tener en cuenta también que hay que jugar la estrategia, porque igual a alguien le interesa más que no señalar al culpable, porque sus objetivos son otros, o las mentiras y demás. Entonces ahí va a haber mucha estrategia también. Y luego vendría... Las acciones finales. Que en este caso sería, si tenemos acciones finales en la mano, tendríamos que, cartas de acción final, perdón, en la mano, tendríamos que activarlas, hacer lo que nos pide, o también si tenemos alguna carta que nos diga que es un efecto automático. Eso también habría que llevarlas a cabo. Y luego ya, que ha terminado todo, pasamos a las conclusiones. Que ya sacaremos el librito de las conclusiones que hemos dejado bien guardado en la caja y ¿Y los epílogos? Tendríamos aquí el folleto de resolución, que no se va a leer, y los diferentes epílogos por colores, así cada uno recibiría el suyo y sabríamos qué ha pasado. Sabríamos la verdad del juego. Bueno, pues hasta aquí la explicación de este juego, que no hemos podido jugar, porque normalmente solo jugamos las dos, pero le tenemos muchísimas ganas porque ya mirando las instrucciones, viendo el salseo este que trae, ojito, ¿eh? Ya estamos intentando reclutar gente para jugar, y la verdad que tiene muy buena pinta, está muy bien organizado las fases y demás, y lo interesante del juego es que es muy inmersivo. Tú te metes en el papel del personaje, tienes que negociar, tienes que investigar por tu parte, o intentar escabullirte, depende de qué te toque, ¿no? Y después, después de la partida, lo que sí comenta la gente que lo ha jugado, es que te da pie a comentar mucho más, mucho más allá de la partida, a comentar, yo hice esto, yo tenía esta idea, pero al final fue esto, un poco hablar sobre el juego, sobre la mecánica y sobre todo eso, y está muy interesante, y las cartas están muy bien logradas, la información y demás, no hemos hecho, vi nada mucho para no espoilearnos, pero la verdad que está muy bien. Lo único malo es que es un juego que es para una vez, pero bueno, siempre puedes coger y también recomiendan, aparte de regalarlo, ver cómo juegan, porque también está chulo esa ambientación, ese salseillo de a ver qué dicen, a ver quién están, a ver qué tal, pero evidentemente callándose, o sea que... Claro, porque las investigaciones y las teorías siempre van a ser diferentes, ¿no? Porque en mi partida ya pensamos esto, y otro yo por otro lado, eso sí que es interesante, un experimento social, digamoslo así, y hay más juegos, como dijimos, de este, y saldrán más. Claro, de hecho, abajo en la descripción nos dejamos el enlace y los que hemos visto por ahí, así como la reseña en nuestra página web del juego. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo, y nos vemos en próximos juegos. Adiós. Chao. Chau. 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 Chau.